Y ahora nos vamos ya a Europa, Adrián. Sí, bueno, en Europa lo que ha pasado, más relevante que hemos encontrado en relación a la extrema derecha, es, como no, Hungría y su enfrentamiento constante a Bruselas. Hungría ha estado enfrentándose mucho a la Unión Europea por el tema de sus leyes homófobas, sus leyes homófobas, en las que ha ido restringiendo poco a poco los derechos de las personas LGTB, amén de otras leyes autoritarias, que ha ido aprobando, además, con sucesivas reformas en la Constitución, aprovechando la mayoría absoluta con la que goza Víctor Orbán, el primer ministro del país, y su partido Fidesz. Pero ya la gota que colmo el vaso fue con la última ley que aprobó, no hace mucho, que prohibía mostrar relaciones homosexuales a niños, sacando, por lo tanto, de facto, la homosexualidad de las escuelas, de los libros, etc. De hecho, una editorial ha sido multada por mostrar una pareja de hombres en un libro, en un libro que ni siquiera era de temática homosexual, simplemente enseñaban dos padres. Y un poco incluso más, ya que la ley prohíbe hacer charlas sobre homosexualidad, o cambios de género, o todos estos temas que no sean sobre heterosexualidad en el colegio. Es decir, educación sexual, heterosexual sí, pero que tenga que ir con homosexualidad no. Pero además, lo grave es la interpretación de la ley, porque también prohíbe, de facto, enseñar en la televisión a personas homosexuales. Pero además estamos hablando de personas homosexuales o cualquier cosa que ponga en duda las identidades. Esto, por ejemplo, podría afectar a Harry Potter, una obra que no tiene ningún tipo de visibilidad LGTB, pero en el que las personas cambian de género con la poción multijugos. Les transforma. Vale, entonces, esto podría estar sujeto a que fuese prohibido. Ya pasó con Billy Elliot, que tuvieron, que la obra se canceló, pero antes de cancelar la obra, el único personaje homosexual ya había desaparecido de la obra. Sí, sí, increíble. Bueno, la cuestión es que finalmente, después de que el partido de Orbán fuera expulsado del Partido Popular Europeo, de que hubiesen varios vetos y aflojas entre la Unión Europea y Hungría, finalmente se llevó una cuestión al Parlamento Europeo de vetar el dinero de los fondos europeos para la recuperación posterior a la pandemia, a la que tenían derecho todos los miembros de la Unión Europea, si no retiraba a Hungría estas leyes. Fue aprobada la propuesta por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones. Destacar que la práctica totalidad de los grupos donde se encuentran los partidos de ultraderecha, como Identidad y Democracia, y el Partido de los Reformistas Europeos, votaron en contra de vetar a Hungría de los fondos europeos. Destacar también que el Partido Popular fue el único partido del Grupo Popular Europeo que se abstuvo. El Partido Popular de España. El Partido Popular de España, que formaba parte dentro del Grupo Popular Europeo. El resto de los partidos de derecha conservadora de Europa sí que votó a favor del veto. Destacar también que solamente hubo un único eurodiputado de extrema derecha que votó a favor, que fue Peter Coffo, del eurodiputado del Partido Popular danés, que está en Identidad y Democracia. Pero bueno, en general, la extrema derecha cerró filas con Orbán que recibía los fondos. Y el resto de grupos cerraron filas para quitarle los fondos, porque ya era hora de que la Unión Europea le pusiera un poco de corte a este señor, al que le han llamado siempre el enfán terrible de la política europea, que le han dejado de hacer lo que ha querido durante 10 años y dices, mira, la Unión Europea es un club no obligatorio donde existen unas leyes legales y unos mínimos que todos los miembros han aceptado aplicar en sus países y aplicar en sus políticas. Y en muchos casos a cambio de mucho dinero para que hagas cambios estructurales para mejorar tu país. Lo que no puede ser es, dinerito sí, pero tus leyes no. Y dices, bueno, si quieres, como han dicho, no, pues te vas y ya, tú si te vas, haz lo que quieras. Que sería muy peligroso para la población húngara. Pero claro, esto de estar financiando ultraderechistas, que es lo que está pasando con Polonia y Hungría, de estar financiando a gente que quiere irse de la UE con fondos europeos, porque sus gobiernos están yendo bien gracias a que son receptores natos de fondos. Exactamente. Sí, lo único, destacar que Esteban González Pons en España ha sido el único miembro del PP que ha votado a favor. Quería destacar también ese punto, que es de justicia. Y como tú has dicho, Juanfran, el resto de partidos, con alguna excepción, han cerrado filas en torno a vetar a Hungría. ¿Y cómo ha reaccionado Víctor Orbán? ¿Tirando para atrás estas leyes? Pues no. Se ha reafirmado, ha dicho que no pasa nada, no hay ningún problema con no recibir esos fondos, que no va a ceder en su soberanía para algo que va a beneficiar a su gente, es decir, pone por delante esa homofobia asquerosa a cambio de perjudicar a su propia gente, pero que además va a hacer un referéndum sobre esa ley, sobre esta polémica ley homófoba, que además con unas preguntas bastante capciosas. Así es, porque son cinco preguntas que no tienen mucho que ver con la ley. Porque además nos hemos olvidado de una cosa, que ha sido el punto de la guinda del pastel de la homofobia. Todas estas medidas homófobas van dentro de una ley antipedofilia. Es decir, Víctor Orbán equipara pedofilia y homosexualidad. Él hizo una ley de pedofilia que todos los grupos iban a votar a favor, una ley antipedófila, bien, y en los últimos compases metió toda esta cosa anti-homosexual, uniendo los dos puntos. Y nada, finalmente serán cinco preguntas y ninguna de ellas habla, por ejemplo, de que no pueden ser homosexuales en televisión gracias a su ley. Habla, por ejemplo, de cosas que es muy fácil que todo el mundo te vote que sí. En plan de usted quiere que se le muestre sexo a los niños en clase, pues claro, te van a votar que no quieren eso. Entonces, son preguntas capciosas que en hacer los referéndums siempre tienen más facilidad para ganarlos. Y en este caso veremos lo que pasa, porque yo con las cinco preguntas dices, pero habla de la ley. No preguntes cinco cosas medio relacionadas y los puntos que te han llevado al conflicto con la Unión Europea los estás escondiendo. Claro, aunque hay que recordar también que Víctor Orbán ya sometió a referéndum en 2015 o en 2016 en la cuestión de las cuotas que le correspondían a cada país de acoger a los refugiados de la Guerra Civil de Siria y lo perdió. Habrá que ver en qué acaba este referéndum. Además, cabe destacar, como ha apuntado Juan Frank, que el discurso de relacionar la pedofilia con la homosexualidad es algo que también ha hecho Vox abiertamente y ha argumentado además en la medida que inició en Murcia con la censura parental. Sí, de hecho, llegó a decir que la Unión Europea eran organizaciones internacionales que promovían la pedofilia. Eso lo dijo durante la moción de censura que presentó en octubre de 2020. Claro, de hecho, Hungría ya se votó una moción, una propuesta anti-homosexuales, que claro, por supuesto, se llamó moción contra la pedofilia, no sé qué. Y claro, como la Unión Europea votó masivamente en contra, luego Buxade en Twitter. Mirad lo que vota la Unión Europea, cómo promueve la pedofilia. Y tú dices, es que tu propuesta no tiene nada que ver con la pedofilia. Casi todos los puntos eran de los homosexuales y de identidad de género. Exactamente. Así es.